A pedir justicia, que la señora gobernadora nos salga a atender. No le vengo a pedir un bolsón, ni un plan, trabajar, ni plata. Vengo para que me ayude a hacer justicia por mi hijo. Y el tercer detenido, porque yo pelea con tres, con tres, y cuatro con el perro. Hay dos detenidos y me falta uno más. Y eso queremos, que esté preso el otro también. Porque él le pegó el último fierazo a mi marido en la cabeza. Y él el que trajo los perros, los perros. Bueno, los otros están en la cárcel. Y no quiero que le den la libertad al padre de los Juárez. Porque él, cuando el hijo iba corriendo para abajo, cuando mi hijo estaba solito en la esquina, él le dice, cágalo matando, cágalo matando. El mismo padre. Y el otro se fue. Después que le pegó el último fierazo a mi esposo, se fue al taller con el perro. Después que lo hicieron, mordé todo a mi esposo. Usted habló con la justicia, con los fiscales que están en la causa. ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, ahora van a mover más rápido los papeles, los expedientes, porque estaban dormidos. Y me han dicho que sí, que va a haber el tercer detenido. Y eso estoy esperando la justicia. Porque a mi hijo lo han matado como un animal. Como un animal. Le pegó cuantos fierazos delante mío, porque yo lo estaba defendiendo. Y si no fuera por mí, a mi esposo también lo mataba. ¿Cómo es vivir sin Javito? Ya pasó bastante tiempo. Ya no puedo vivir. Yo lo espero todos los días. A las dos de la tarde, cuando él iba a pedir la comida, yo le guardaba. Yo ya no puedo vivir. De noche él iba a bañarse, a buscar la comida. Ya no va. Antes de ayer, hace mucho que no entraba al dormitorio. Entré en una desesperación de ver la ropa de él ahí. Y mi hijo no está. Yo tengo dos hijos nada más. Me quedó uno y mi nieto. Mi nieto ha quedado huérfano también de padre. No, ya no se puede vivir. Y así la familia Juárez sale a hablar iniquidades de cosas de mi hijo. No está mi hijo para defenderse, pero estoy yo, la voy a defender. Y todos los amigos y todos mis familiares van a estar con él. Y doy gracias a Dios que todos me apoyan. Todos me apoyan. Pero yo le pido a la justicia divina y al señor juez, a fiscales, que por favor, este es el tercer detenido. Lo único que pido, el tercer detenido. También hemos decidido juntar con ellos, pero con la diferencia que ya las cosas de mi hijo ya están, porque ya le han puesto cadena perpetua a cinco. No eran cinco los que tenían guía perpetua, porque todavía falta la señora Rosa Morales, que todavía no está presa. La largaron, no sé, supuestamente por falta de motivo, falta de pruebas, por falta de no sé qué. Pero yo sigo firme de que ella en todo momento supo lo que pasaba en su casa. Fue cómplice. Fue la cómplice, fue cómplice total de lo que sus hijos estaban haciendo, porque si ella no hubiera sido una cómplice, no hubiera llevado a sus hijos. En ese momento justo se tenía que ella ir a viajar con los hijos a las ciudades de Xioja. Entonces yo también pido justicia. Yo sé que ya ha habido las preventivas, pero me falta ella. Entonces eso es lo que yo le pido al fiscal, al juez, a todos los que están en las manos, los que tienen los papeles de mis hijos, que investiguen, que sigan investigando, porque ellas tienen que ir adentro. No sé cuánto será la condena de ella, no sé, no me interesa. Lo único que me interesa es que ella también tiene que estar adentro. Sobre los hermanos del gadino, ellos ya están bajo todo lo que es el peso de la ley. Sí, ellos sé que están presos. Bueno, están los del gadino, están el padre, los dos hijos, Solorzano, que también es otro que estuvo en el caso de mi hija, y la chica esta, Rosa Yamila Vera, que también está involucrada en el caso de mi hijo, que supuestamente ella es la entregadora de mi hijo. Yo para eso, yo voy a seguir manifestándome, y vamos a seguir en la marcha apoyándonos con la señora esta, y bueno, ella con nosotros. Yo por el tema también que se han enjuiciado ya, porque ya los papeles de mi hijo ya están. Ahora fuimos a marchar hasta la judicial, ya he hablado con el fiscal, y me dijo que los papeles no han venido para ahí, que todavía los papeles están estancados en la corte, en cámara penal número uno. El tío Beto Morales, ese día él, cuando yo fui el lunes a la casa de los del gadino a buscar a mis sobrinos, él estuvo ahí, estuvo en la casa Beto Morales, porque se sintió nervioso cuando yo ingresé a la casa. ¿Qué relación tiene? Tiene ser hermano de Rosa Morales, tío de los del gadino, él estaba nervioso, tenían el sello al pecho en la pieza, que lo investiguen también al tío Beto Morales.